¿Qué es el LG G5? Bueno, ahora vengo a hablaros del LG G5, el primer teléfono que es con cuerpo de aluminio y cristal unibody, pero que nos permite poder extraer la batería. Para ello es muy sencillo, únicamente son tres pasos. El primero sería pulsar el botón, después únicamente tenemos que deslizar y el último paso ya sería extraer la batería. Con lo cual podríamos tener una segunda batería adicional para poder utilizar nuestro dispositivo. Otra de las ventajas que también nos permite el modelo modular es que podemos ampliarlo con otros gadgets o friends para poder mejorar nuestra experiencia. Como por ejemplo la Cam Plus, con la cual podemos controlar todas las funciones de la cámara con botones físicos y además ampliar la batería con 1200 miliamperios extra. Con lo cual estaríamos hablando de 4000 miliamperios en total. También podríamos ampliarlo con el módulo de audio de E-Pang Anoluse, que nos amplificaría el sonido hasta 32 bits. Como podéis ver, luego a la hora de colocarlo sería igual de sencillo. Únicamente es colocar la parte de abajo, luego la de arriba y volver a introducir. Una de las ventajas de poder extraer la batería es que vamos a tener un accesorio que va a ser con una segunda batería para que con ese accesorio podamos cargar la batería y cuando se nos agote la de nuestro G5 podamos sustituirla. Además, ese accesorio sirve para poder hacer de powerbank. O sea que si tenemos otro tipo de dispositivos también vamos a poder cargarlos. Con lo cual ya no hay excusa para tener una segunda batería. Gracias por ver el video.